Hola gente Mi amigo el ventilador Bueno pues es que Aquí en Valencia hace un calor de narices Yo no tengo aire acondicionado En esta habitación Y he dicho O hago algo O no voy a poder grabar Fijaos que ya me está sudando El bigotillo Bueno Pero oye que si que lo he conseguido Ya está Que lo he conseguido gracias a mi amigo El señor ventilador Y bueno y he hecho este maquillaje Así Rosa gris Vamos que a mi me apetecía hacer un ahumado Pero de verano Porque parece que los ahumados Son solamente para la noche Y son solamente para las fiestas Y son solamente así como Como más invernales Porque no vamos a llevar el ojo oscuro Pues entonces he hecho un ahumado En tono gris Y lo he combinado con el rosa fucsia Y le he hecho el toquecito De la línea doble Y en el medio también he puesto rosa Bueno chicas Oye que me ha parecido muy gracioso Y muy bien Es una pena que haga tantísima calor Y que A la hora de pintarnos Nos cueste la vida El decir Dios mío pues que da igual Que salgo así a la calle Y da lo mismo Pero oye Hay veces pues que nos apetece Y nos tenemos que aguantar Así que bueno Si queréis ver como se hace Este maquillaje Y intentarlo vosotras también Oye porque queda muy bueno Porque me he hecho unos labios Hombre Venga Vamos a verlo Venga Dentro vídeo Vale vamos a empezar Voy a chillar Vale ya he puesto La prebase de sombras De Milani como siempre Y ahora De la paletita de muerte por el chocolate Voy a aplicar el tono vainilla Para iluminar El arco de la ceja Y sellar bien Toda esa prebase Con una brochita de difuminar Voy a utilizar La paletita Pink Deserts De Flor Mar Y voy a utilizar El tono rosita Como mis orejitas Para marcar la cuenca Ahora voy a coger Un Lock Lasting de Kiko En el número 33 Que es un tono gris Mate Y lo voy a aplicar En todo el párpado móvil Y lo difumino Con una lenguita de gato Vale Ahora cogemos Otra vez La paletita de muerte por el chocolate Y vamos a coger El gris Que tenemos aquí bajo Que es Pogris Y lo ponemos encima Del Lock Lasting Que calor Ahora voy a coger La paleta de Make a Revolution La Pro Luxe Palette Pro Luxe Que tiene unos colores Así un poco Cañeros Y voy a coger Este fucsia de aquí Con Mi brochita De W7 La número 4 Y vamos a marcar Toda la cuenca Y ahora con un pincelito En forma redondita Y en forma de puntita Este es de Better Small Eye Shadow Vamos Un pequeño pincel Para sombras Voy a coger El Fucsia este fuerte Que hay aquí abajo Y voy a Concentrarlo solamente En el final del ojo Wow He bajado también Como habéis visto Por el párpado inferior Ahora con un pincelito Mucho más De punta Este es de Burlesque El Pro 58 Voy a coger Sombra negra De la misma paleta De muerte por el chocolate Que tenemos una negra Aquí en la esquinita Y voy a ponerlo también En el final del ojo Para dar más profundidad Pasando un poquito También Por las El párpado inferior Pero justamente En la esquinita Línea de agua superior Y línea de agua inferior En negro Cojo otra vez Con un pincelito Preciso De pelito cortito La sombra negra Para el párpado inferior Porque no quiero Que se quede Una diferencia Entre La El El negro Del eyeliner Y la sombra No quiero que quede Un huequito Hago el eyeliner Con el Epic Inliner De Enix Y ahora voy a hacer Un doble Delineado A ver si me sale Y entre los dos Delineados Voy a utilizar Un Bibic Bright Es que ¿Por qué me ponen Estos nombres tan difíciles? Es que no lo entiendo Bibic Bright De En el tono Por Por Fusia Por Rosa Fucsia Queda guay Vamos con el rostro Voy a precorregir Con los Supracolores De Kryolan Que esto Pues ya lo sabéis Vamos Como base Voy a utilizar La HD Liquid Coverage De NYX Como polvos Voy a utilizar Los Translúcidos De Vichy Y los Dermablet Y Voy a utilizar La Push Angel De Maybelline Como Máscara De Pestañas Y En las Pestañitas De Abajo Voy a Poner Rimmel De Color Rosa Seguimos Con el Rostro Voy a Contornear Con Los Laguna De Nars Como Coloreto Voy a Utilizar El Vela Rosa De Milani Que Es Como Rosita Como Iluminador Voy a Utilizar De Make Revolution El Pink Lights Vamos Que es Un tono Rosita Vamos A Los Labios Voy a Delinear Con Un Cream Color De Kiko En el Número 311 Si, si Rosita Voy a Utilizar El Tono Fucsia De Los Liquid Sweet De NYX En el Tono Pasión Ros Y voy a Utilizar El Liquid Sweet De NYX También En el Tono Gris Que Se Llama Renard Ros Vamos Gris Y voy a Poner Un Puntito En Las Comisuras Y Ya lo Tenemos Como veis He cogido Un Pincelito En Punta De Boli Y He Ido Difuminando El Gris Para Hacer Un Efecto Hombre Y Me Ha Encantado Lo Lo De La Línea Queda Muy Guay Bueno Espero Que Os Haya Gustado Darle Manita Arriba Y Suscribiros Al Canal Si No Lo Habéis Hecho Todavía En Ese Botoncito Rojo Que Hay Aquí Debajo De De Mi Y Hay Una Campanita Para Que Os Avise Cuando Cuando Suba Un Vídeo Y Nada Que Oye Dejarme Comentario Si Hacéis Algo Parecido O Hacéis Algo Así Oye Pues Diferente Vale Chao